El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. En los últimos meses, el precio de los granos y de la hacienda han perdido fuerza y eso ha debilitado la relación insumo-producto, entendida como la capacidad que tienen justamente estos productos de poder adquirir un determinado bien. Un informe de Coninagro ha mostrado que la soja y el ternero en agosto y en el promedio de los últimos cinco años ha perdido justamente capacidad de compra. Pongamos ejemplos claros para ver un poco la dimensión que ha tenido esta pérdida de la capacidad de compra por parte de estos productos. En el caso de la soja, para adquirir una camioneta, un modelo Toyota, el productor necesitaba en agosto un volumen de 146.5 toneladas de soja. Eso significó 44 toneladas más que en agosto del 2023, estamos hablando casi de un camión y medio, y también 35 toneladas más que el promedio de los últimos cinco años. Si el productor quiso adquirir una cosechadora, en el caso de, por ejemplo, un modelo Yondir de la familia S550, ahí el productor necesitó 1640 toneladas de soja, lo que demandó 467 toneladas más que en agosto del año pasado y también 436 toneladas más que el promedio de los últimos cinco años. En el caso del productor ganadero, que tiene el ternero como valor de compra, necesitó en agosto para adquirir un tractor, un Yondir de 135 HP, 54.200 kilos de ternero. Eso significó 6.000 kilos más que en agosto del año pasado y 4.500 más que el promedio de los últimos cinco años. ¿Cuál es la excepción a lo que es la ganadería y justamente también la producción de granos? Es la leche. Aquel productor lechero que justamente en agosto quiso comprar, por ejemplo, el mismo tractor que el productor ganadero, necesitó 332.314 litros de leche, lo que significó 48.188 litros menos que si lo hubiese hecho en agosto del año pasado. Eso es lo que significó un ahorro de un 13% menos. Si la decisión era comprar una pick-up, ahí necesitó 102.980 litros de leche, lo que significó un ahorro de 11.070 litros con respecto al mismo mes del año pasado, es decir, un 10% menos. Habrá que ver cómo siguen evolucionando los precios de los granos y justamente cuál es el costo que van adquiriendo estos bienes para ver si esta relación insumo-producto hacia fin de año se puede compensar o mejorar algo para el productor. En Cazafe queremos alimentos de calidad en todas las mesas. Por eso, concientizamos sobre la gestión responsable de las tecnologías agrícolas y trabajamos por una agricultura sustentable. Conoce más en cazafe.org ¡Gracias!